J44, estamos en el lugar de los hechos, la situación es lancesca, cambio Central, informe, J44 Bueno, hay un bebé en condiciones higiénicas lamentables Esto está lleno de mierda, de vaca, hay un burro aquí también Pero vamos a ver una cosa, el bebé está abandonado, está con los padres Bueno, hay una cría aquí que dice que la madre, María, no quiere dar el apellido La vamos a intentar subir con el crío a una ambulancia del Salmo Pero es muy complicado porque esto está lleno de peña, cambio Pero a ver, J44, ¿cómo que es complicado? ¿Qué peña es? A ver, Central, no te la tomes conmigo, hay un tío aquí que es carpintero que dice que es el padre de la criatura Está indocumentado, luego hay tres clandestinos que llevan sustancias sospechosas Dicen que tienen estatus diplomático y que actúan en nombre de Dios Para mí que esto es una operación de Al Qaeda, Daisy, por favor, mandarle fuerza de una puta vez Corto y fuera J44, Central, ¿me escuchas? Sí, adelante, J44 Vamos a ver, estamos con la chiquita, está adolescente, con María La hemos traído al hospital de Belén Acaban de hacerle una exploración ginecológica Y dice la comadrona que es virgen ¿Pero cómo que es virgen? A la luz y es virgen A ver, Central, yo te digo lo que me cuenta la comadrona A ella la van a pasar de un momento a otro Psiquiatría porque delira con una paloma No sé qué mandan, que me han contado Bueno, ¿y qué pasa con los tres diplomáticos, J44? Las sustancias que les hemos intervenido dicen que son para consumo propio Pero es que vienen con tres camellos, Central Léele sus derechos y te los das para comandar viajando viruta, Camio Espera, Central, ¿qué más? Es que dice que los ha traído engañados un hombre con una túnica blanca y dos alas en la espalda Que les ha obligado a que siguieran una cometa, no sé qué J44, un hombre con dos alas en la espalda Guardame algo del pacharon ese que estáis tomando Anda, jeje ¡Qué cabros!